Música Un herido al arder una nave de plásticos en el polígono Bilardo Colo, en Cábanas. Los equipos de extinción trabajaban esta tarde para controlar un incendio declarado en una nave de plásticos situada en la Rúa Xistal, en el polígono Bilardo Colo, en Cábanas. En el momento de iniciarse el fuego, en el interior de las instalaciones había un operario que finalmente necesitó asistencia médica al sufrir algunas quemaduras leves. Faltaban pocos minutos para las 8 de esta mañana cuando el 112 Galicia recibió varias llamadas de personas particulares que veían salir una columna de humo de una nave de plástico situada en el polígono industrial en Cábanas. Enseguida, el personal del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia activó un operario en el que participaran los bomberos de Ferrol y de Leume, así como los miembros del GES de Mugardos y Protección Civil de Fene. En la tarde, los recursos de emergencias centraron sus tareas en establecer un perímetro de seguridad alrededor del incendio con el fin de evitar más daños en las naves colindantes. Mato acompañará este miércoles al Comité de Navantia en el Congreso. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, va a acompañar este miércoles al Comité de Navantia en la visita que los representantes de los trabajadores van a hacer al Congreso de los Diputados para trasladarles a los grupos parlamentarios sus reivindicaciones respecto a la situación del sector naval en la ría de Ferrol. Con Mato viajarán también el alcalde de Fene, Juventino Trigo, la alcaldesa de Narón, María Ferreiro, y el teniente de alcalde de Mugardos, José Miguel Maía. Así lo explicó hoy en rueda de prensa el portavoz del Gobierno local ferrolano, Julián Reina, quien detalló que esta iniciativa, con la que también se va a dar visibilidad a las movilizaciones en demanda de carga de trabajo para los astilleros, se trató la semana pasada en una reunión de la Junta de Portavoces en la que todos los grupos mostraron su apoyo. Durante la comparecencia de esta mañana, Reina avanzó también los temas que trató la Mesa de Contratación del Ayuntamiento. Hoy se acordó una propuesta de adjudicación por valor de casi 67.000 euros para la repavimentación y mejora del carril bici en la avenida de Esteiro, en el tramo Angustias-Avenida de Vigo, una obra que, a falta de que la empresa presente la documentación requerida, en breve podrá ser elevada al órgano de contratación, en este caso la Junta de Gobierno local. Por otra parte, el concejal informó sobre la caída de un edificio ruinoso en la calle de Carmen Curucheiras. Fue el pasado sábado y no hubo que lamentar daños personales. La zona ya estaba hallada debido a las obras de reurbanización que el Ayuntamiento lleva a cabo en esa calle, pero el propio Edir y técnicos municipales, además de bomberos y policía local, acudieron al lugar para comprobar la situación y verificar la seguridad. Cortan la avenida Gonzalo Navarro de Narón para mejorar el suministro eléctrico. El concejal de Seguridad de Ciudadá, Román Romero, anunció que este miércoles, día 17, se cortará al tráfico rodado un tramo de la avenida Gonzalo Navarro, en el polígono de Río del Pozo, a la altura de la rotonda con la avenida Bernardo Romero, puesto que se realizarán obras de mejora en el suministro eléctrico. El Edil Naronés indicó que la medida será efectiva desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del jueves 18, y explicó que el corte afectará al carril de circulación que va desde la carretera de Cedeira hacia la rotonda, no afectando a la circulación rodada en Citada Glorieta. Romero avanzó que se habilitarán accesos alternativos, en este caso a través del polígono de las Lagoas, por la calle Lagoa de Fomiñá o por el vial Lagoa de Valdayo. Ferrol Vera, rehabilitados dos templos para la Semana Santa de 2022. El consellero de Cultura, Román Rodríguez, acompañado por el delegado de la Xunta en Acoruña, Gonzalo Trenor, presentó hoy en la Iglesia de Nosa Señora das Dores, en Ferrol, los trabajos de restauración que la Xunta iniciará en los próximos días y que permitirán resolver sus patologías. Se trata de una actuación dotada con cerca de 250.000 euros y dirigida a poner en valor este templo, de gran importancia por su vinculación con la celebración de la Semana Santa Ferrolana, declarada de Interés Turístico Internacional. El titular de Cultura de la Xunta destacó la importancia de la Iglesia de Dores, sede de la confradía homónima, de ahí el cariño y orgullo que genera entre los vecinos y cofrades de Ferrol. Recalcó que es un templo con un papel muy relevante en la vida cultural y religiosa de la ciudad y hace falta actuar para evitar un mayor deterioro. Recordó que la actuación en este bien se enmarca en el firme compromiso del Gobierno gallego por restaurar, conservar y proteger el legado patrimonial de la comunidad. Con esta finalidad, la Xunta incrementa este año un 19% la inversión en esta materia. Precisamente en la ciudad de Ferrol, la Xunta rehabilitará también la Iglesia de Angustias, un proyecto de 115.000 euros, ya adjudicado que también se encuentra en los últimos trámites administrativos antes del inicio de la obra. En conjunto, ambas restauraciones tienen un presupuesto de cerca de 400.000 euros, con los que la Semana Santa de Ferrol estrenará dos de sus templos en 2022, después de dos años sin procesiones. Como ven, decía el señor Párroco, después de algún tiempo en el cual estivemos planificando, organizando, vamos a hacer una intervención en este templo de dolores, que además de ser un edificio eclesiástico, muy significativo, ten un gran valor, xa que es lugar donde una de las principais cofradías de esta cidade pues está en la súa sede. Agradecerle a Consellería de Cultura, a ayudarnos a por en valor, creo que algo do millor que temos, o noso patrimonio histórico, justamente aquí, nesta plaza tan céntrica, de esa cidade diseñada racionalista, racionalmente, con dúas plazas simétricas, creo que se pode ver perfectamente a necesidade de que este templo tibera unha rehabilitación intensa como a que vai ter. Ferrol ejecutará para este verano el total del presupuesto de un proyecto de puesta en valor del litoral. El Ayuntamiento de Ferrol prevé haber ejecutado para este verano el Proyecto Europeo Marítimo Militaria Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast, con el 100% del presupuesto ejecutado. La Concejal de Economía, María Teresa Deus, trasladou esta mañana aos grupos da oposición durante a Comisión Común de Economía as cifras da ejecución global do programa, que comenzou a mediados de 2017 e finaliza a mediados deste ano. O Ayuntamiento de Ferrol lidera desde o inicio o proxecto que busca poner en valor o borde litoral urbano do área atlántica a través da recuperación de bienes en desuso asociados ao patrimonio militar, marítimo e industrial das cidades costeras, facilitar o seu uso e generar actividades con o fin de promover o turismo cultural como factor de sostenibilidade económica. Participan no proxecto, además de Ferrol, como líder da iniciativa, outras ocho cidades, entre elas Cádiz, Liverpool, La Rochelle ou Cork, en Irlanda, e conta con un presupuesto total de máis de 3 millóns de euros. O programa teña dous líneas de actuación, unha en o ámbito da recuperación e posta en valor do patrimonio histórico dos nove municipios participantes, e outra orientada a crear un producto turístico conjunto con o fin de aumentar a chegada de turistas. De hecho, o proxecto europeo estuvo presente na Feria Internacional de Turismo FITUR do pasado ano, antes do inicio da pandemia. O importe já ejecutado se destinou a varias accións orientadas a lograr o fin con o que nasceu o programa. No ámbito turístico se incluyen as actividades desenvolvidas para impulsar a celebración en agosto pasado da Batalla de Brion. Vídeos promocionales tanto do enfrentamento entre as tropas británicas e españolas como da cidade, o diseño de unha plataforma digital que sirva de soporte para a difusión do producto turístico que incluía aos nove membros e a rehabilitación da torre da batería baja do Castillo de San Felipe. Unha intervención adjudicada recientemente e que comenzará nas próximas fechas. O PP gallego insistirá ao Ejecutivo Central sobre a construcción de un buque para a Armada en Navantia. O Grupo Popular insistirá no pleno da próxima semana en demandar ao Goberno de España a construcción de un buque de acción marítima para a Armada española nos asilleros de Navantia e Ferrol que é de carga de trabajo hasta o inicio dos trabajos das fragatas F-110. Asimismo, demandará a puesta en marcha dunha serie de medidas tanto por parte do Goberno Central como da Junta de Galicia que faciliten a conciliación e a corresponsabilidade así como a aprobación a nivel nacional da Lei de Igualdad Salarial para finalizar con a brecha salarial de género entre hombres e mozas. Ao final da Junta de Portavoces o portavoz do Grupo Popular Pedro Pui explicou que na sesión plenaria da próxima semana se procederá á elección dos membros dos Consejos Sociales das tres universidades galegas. A continuación se procederá ao debate para a aprobación das proposiciónes de lei impulsadas por o Grupo Popular de modificación da Lei de Salud de Galicia e de simplificación administrativa e de apoio á recuperación económica de Galicia así como do Proyecto de Lei Reguladora da Acción Exterior e Cooperación para o Desarrollo de Galicia. A sesión plenaria incluía, ademais, o debate das propostas de resolución da revisión do Plan Forestal de Galicia o principal documento estratégico do bosque que establece o compromiso para as próximas generaciónes e unha senda política, económica e social que afectará aos distintos gobiernos de Galicia nos próximos 20 anos. O alcalde de Ferrol junto con a alcaldesa de Narón, o regidor de Fene e o primer teniente de alcalde de Mugardos acompañaron aos representantes dos trabajadores de Navante e da industria auxiliar durante as reunións con os grupos parlamentarios. Durante a primeira reunión os diputados e os senadores socialistas gallegos aceptaron visitar as instalacións de Ferrol e Fene tal e como le solicitaron os comités de empresa para comprobar sobre o terreno a situación crítica que atrivese ao astillero. Os parlamentarios do PSOE recogieron as reivindicaciones dos sindicatos centradas na carga de trabajo e na construcción do dique cubierto e aseguraron que se las farán chegar ao goberno de España para que as tengan consideración. O alcalde de Ferrol Ángel Mato reiterou esta tarde en Madrid tras a reunión dos representantes dos trabajadores de Navante con diputados e senadores socialistas a necesidade imperiosa de tomar medidas a corto e a largo plazo para garantizar a competitividade dos astilleros. Foi dentro da ronda de contatos do Comité de Empresa con os grupos parlamentarios en as que se incluían tamén reuniones con o PP, o BNH e con Podemos e nestes encuentros participaron junto con o regidor Ferrolano a alcaldesa de Narón Marían Ferreiro o de Fene Juventino Trigo e o teniente de alcalde de Mugardos José Miguel Maía A representación do Grupo Parlamentario Socialista estuvo encabezada por seu portavoz Rafael Simancas Por parte dos trabajadores asistieron os presidentes dos Comités de Empresa de Navante e Ferrol e representantes dos sindicatos Comisiones Obreras Ciga y UGT El dique cubierto forma parte del plan de competitividad Ángel Mato recordou que a construcción del dique cubierto forma parte del plan de competitividad diseñado para convertir la factoría ferrolana en un astillero 4.0 No fue la única necesidad que puso de manifiesto el regidor Incluyó también entre los objetivos para las plantas de la empresa pública la potenciación del área de turbinas de cara al desarrollo de proyectos de eólica marina e hizo un llamamiento a la Junta y al Gobierno de España para que las costas gallegas puedan acoger ese gran proyecto que acaba de anunciar la compañía Iberdrola La consellera del Mar Rosa Quintana visitó y junto con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciebrau Indalecio Seijo el puerto exterior ferrolano donde comprobó el avance de las obras del túnel de más de 5 kilómetros entre La Graña y Calderiñas y que forma parte de los trabajos de la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior Allí la titular del Mar destacó la buena marcha y avance de las labores de este conduto que encaran en las últimas fases los próximos días con la excavación de la parte restante de la zona de La Graña Hasta ahora se excavaron más de 4.300 metros de los 5.500 previstos y además de esta actuación la línea de acceso ferroviario incluye la futura construcción de un puente de unos 400 metros sobre la ría La consellera destacó la importancia de estas obras para seguir adelante con el acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol uno de los principales retos de la autoridad portuaria al tratarse de una infraestructura clave para la conectividad del muelle destacando que este acceso dotará al puerto de plena intermodalidad para impulsar su operatividad y competitividad Durante la visita en la que también estuvo la presidenta de puertos de Galicia Susana Lenguas la consellera del Mar comprobó el funcionamiento de la terminal de containers del puerto exterior que empezó a operar en verano de 2018 y tiene tres líneas regulares en marcha Rosa Quintana destacó que estas dotaciones y servicios en los puertos de interés general del Estado son fundamentales para que las autoridades portuarias puedan desempeñar su labor clave en el contexto derivado de la pandemia pues los puertos son herramientas estratégicas para la reconstrucción económica Agradecer a invitación que se me fixo para comprobar o estado y a evolución de unha obra que entendo que é importante para Ferrol pero é vital e necesaria para o funcionamento do puerto exterior É un puerto que por a súa ubicación nos permite incrementar os tráficos para todo o norte de Europa e tamén para o sur É un tráfico que vai a supoñer un antes e un despois en toda a área limítrofe de Ferrol que nos vai permitir incrementar a nosa competitividade e dende logo vai a contribuir sin lugar a dudas ao desenvolvemento económico da comunidade autónoma A verdade que é unha obra que eu lle decía aos ingenieros que é un reto en ingeniería e se está desenvolvendo pois sin moitísimas dificultades As dificultades técnicas se van superando Si que hai algún problema ou mellor por o proceso de ruidos que se está dificultando pois ha habido os veciños A verdade que van a intentar pois poñer todas as medidas posibles para evitar esta distorsión a eses veciños pero tamén entendemos que cualquier obra de interés general pois ao final sempre genera algún tipo de distorsión que é preciso que entre todos vayamos resolvendo porque si que é necesario finalizar esta obra con éxito para poder dar como ben digo unha salida internacional ao excelente porto exterior que temos aquí na Ría de Ferrol Por o que me comentan as obras van a bo ritmo esperemos que isto se inicia para o mes de marzo tamén dispoixe a continuación a ver se na primavera se pode xa empezar ca construcción do puente hai que manter as ventanas que nos dá a declaración de impacto ambiental para facer cada unha das obras e respetar todo o máximo pois a actividade que fan os mariscadores na Ría pero tamén como ben nos explicaba o técnico responsable da obra pois que todas as augas que se encontren durante a realización da obra le ven unha calidade máis que suficiente de acordo aos criterios que selle trasladaron desde a augas de Galicia En definitiva creo que unha boa noticia non só para a Ferrol como ben digo sino para toda Galicia porque dende logo o COVID se nos ten enseñado algo e que o movimento que se fai a través dos portos é fundamental para o desenvolvemento económico das rexos e eu espero que unha vez finalizada esta obra pois o Porto Exterior de Ferrol se vaya quedando pequeno porque cada vez máis industrias máis empresas que irán utilizar esta disposición que ponemos de terreos de dominio público para eles El Partido Popular de Ferrol tilda de irresponsable la falta de medios en el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Ferrol e insta al alcalde Ángel Mato a que tome soluciones Unhas declaraciones a Televisión Ferrol el concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ferrol Javier Díaz denuncia la falta de medios técnicos y humanos y humanos en el Parque Municipal de Bomberos destacando la antigüedad de los camiones y denunciando que la última y más moderna autoscalera adquirida por este concello lleva fuera de servicio más de ocho meses por una avería minutos concluía la Comisión de Urbanismo y Seguridad celebrada esta mañana donde por parte del Grupo Popular manifestábamos y lamentábamos la irresponsabilidad del Gobierno de Ángel Mato que no resuelve pues la falta de medios del Parque de Bomberos de nuestra ciudad dificultando el trabajo de los profesionales y la seguridad de los ferrolandos en concreto nuestro Parque de Bomberos en la actualidad pues cuenta con un camión de autoescalera que tiene ya más de 35 años de antigüedad se encuentra deteriorado por su uso lógicamente y con continuos fallos mecánicos y electrónicos en la actualidad que genera muchísima inseguridad a los bomberos de nuestra ciudad la más moderna autoescalera con la que contaba nuestro Parque de Bomberos pues lleva ya más de ocho meses fuera del Parque de Bomberos de nuestra ciudad debido a una avería y el Gobierno de Ángel Mato pues no ha sabido gestionar dicho inconveniente dejando a nuestros profesionales y a nuestros vecinos a la buena suerte por ello en la mañana de hoy instamos al Gobierno de Ángel Mato a que tome una serie de medidas medidas urgentes que se dote de inmediato al Parque de Bomberos de nuestra ciudad de una autoescalera que garantice el trabajo de nuestros bomberos sin tener que depender de ciudades vecinas y que de seguridad insistimos tanto a los profesionales y a nuestros vecinos asimismo pues quisiéramos agradecer al cuerpo de bomberos todo el trabajo que están realizando en la actualidad y durante estos últimos meses dadas las pésimas condiciones materiales en las que se encuentran y desarrollando un trabajo con gran profesionalidad las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar premio del día de la mujer en ferrol la concejala de mujer en ferrol Cristina Prados trasladó esta mañana a los grupos de la oposición durante la comisión de bienestar social la propuesta de entregar el galardón con motivo del 8 de marzo día internacional de la mujer al colectivo de trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar una iniciativa que recibió el respaldo unánime de los grupos la edil explicó que se trata de reconocer la labor de un colectivo 100% feminizado altamente entregado y preparado formado por mujeres que muestran una especial dedicación y esfuerzo en el cuidado de nuestros mayores y familias más aún en estos momentos de pandemia la concejala añadió que a la importante labor que desarrollan las empleadas del SAF se suma que se trata de un colectivo precarizado en este punto la edileva Martínez Montero recordó que el nuevo contrato del servicio a punto de adjudicar incorpora mejoras para estas trabajadoras tanto laborales como en el ámbito de la formación agitada a tarde de martes de carnaval en Ferrol por reuniones de jóvenes que se saltaron las restricciones la policía local de Ferrol interpuso el pasado martes de carnaval varias denuncias a jóvenes por reunirse con no convivientes e incumplir por lo tanto las actuales restricciones COVID sobre la una de la tarde en la calle Enrique Granados los agentes sancionaron a un grupo de personas de entre 19 y 28 años por reunirse sin ser convivientes de los cuatro denunciados dos eran multireincidentes por lo que la sanción se impondrá en su máximo entre 1.800 y 3.000 euros en la carretera alta en el Estado Porto en la zona del Baluarte se encontraban pasadas las 6 de la tarde un grupo de 10 personas que al detectar la presencia policial echaron a correr siendo localizados e identificados cinco todos menores de edad de entre 15 y 17 años por lo que se puso en conocimiento de sus padres y ya sobre las 8 fueron denunciados en la zona del Bertón otro grupo de jóvenes todos mayores de edad entre 20 y 22 años siendo propuestos para sanción 10 de ellos igualmente en momentos más tarde pero ya en la zona del antiguo lavadero de la calle Celso Emilio Ferreiro otros 10 jóvenes también mayores de edad fueron propuestos para sanción por reunirse no siendo convivientes El Serga se invierte más de 540.000 euros en equipamiento para el Hospital Naval de Ferrol el Servicio Galego de Saúde realiza una primera inversión de unos 540.000 euros en la compra de equipamiento inmobiliario general y clínico de los servicios provisionales de farmacia microbiología y hospital de día que se están finalizando ya en el Hospital Naval en el marco del plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol ya casi está lista la obra y se hace necesaria entre otras cosas la compra de armarios mesas carros unidosis neveras para el transporte de medicación y cámaras frigoríficas en esta inversión del departamento sanitario de la Junta también se incluyen armarios de dispensación automatizada para la unidad de paliativos y el servicio de urgencias por valor de más de 140.000 euros la obra y habilitación de estos tres espacios provisionales son necesarios para seguir liberando estos ámbitos en el Hospital Arquitecto Marcide y dar continuidad así a la fase primera del plan director que no cesó durante estos meses de pandemia se espera la recepción de estas obras en el primer cuatrimestre del presente año El BNGA tacha de poco creíbles las explicaciones de la Junta sobre las vacunaciones irregulares en Souto de Leixia Iván Rivas portavoz municipal del BNGA en el Ayuntamiento de Ferrol criticó esta mañana el comportamiento de la Junta de Galicia tanto de su presidente Alberto Núñez Feijó como de la consellera de Política Social Fabiola García por las vacunaciones irregulares en el centro Souto de Leixia entre las que destaca la del gerente en Galicia de la empresa que gestiona este centro Iván Rivas considera que la Junta tiene que explicar cómo es posible que una persona que no forma parte de los colectivos prioritarios se le ponga esta vacuna no es la primera vez dicen que sucede esto en Galicia y las vagas explicaciones del gobierno gallego no son creíbles lo que demuestra que existe una completa connivencia de la Junta con este tipo de comportamientos totalmente injustificados para el BNGA justificar este tipo de vacunaciones alegando que forman parte del personal es insostenible para el bloque si estas personas pudieron recibir la vacuna saltándose los protocolos es porque figuraban en una lista autorizada por la Junta y por lo tanto la responsabilidad directa del gobierno gallego y del PP es incuestionable El PP pide al gobierno de Mato que optimice recursos en prevención de drogodependencias en escolares la consejera del grupo popular de ferrol rosa martínez beceiro lamentó que el consello ponga en marcha un nuevo recurso como es la escuela municipal de familias cuando el servicio que presta ya lo ofrece la mancomunidad de concellos de la comarca de ferrol de la que forma parte el ayuntamiento la propia responsable de bienestar social reconoció esta mañana en comisión que desconocía la asistencia del convenio entre la mancomunidad y asfedro vigente desde hace casi una década para el desarrollo de la escuela de padres y madres en colaboración con las ampas de los centros educativos y destinado a realizar intervenciones educativas y preventivas en materia de drogodependencias dirigidas a los escolares el mismo objetivo que la escuela municipal de familias el gobierno de Mato duplica servicios con un gasto que podría destinar a la puesta en marcha de otras iniciativas en materia de prevención de drogodependencias dirigidas también a escolares explicó la concejal tenemos que optimizar los recursos y ofrecer a las familias otras herramientas para ayudarles en la prevención y detección precoz de casos en sus hijos adolescentes para ello es necesario identificar los factores de riesgo y minimizarlos lo más pronto posible insistió la popular aprovechó además para demandar al gobierno de Ángel Mato que retome progresivamente programas como Cine en Sino y Educando en Valores reconocidos de interés sanitario por la Consellería de Sanidades la policía de Ferrol interpuso 256 denuncias por incumplir la normativa COVID en menos de un mes la policía local de Ferrol interpuso un total de 256 denuncias por incumplimiento de la normativa COVID entre el 26 de enero y el 17 de febrero el periodo en el que la Junta decretó el nivel extremo de restricciones para reducir el número de contagios un total de 73 denuncias fueron por no usar la mascarilla protectora 65 por no respetar el toque de queda 40 por renunerse con no convivientes y 35 por saltarse el cierre perimetral incumplimientos por parte de la hostelería de la distancia de seguridad y fumar sin mantener la separación establecida fueron motivo de otras 42 denuncias se interpuso una por consumo de alcohol en la vía pública y ninguna por saltarse la cuarentena en la ley de aislamiento oportuno al balance de este periodo se suma un detenido por desobediencia la Junta se reúne con las cofradías de pescadores para buscar apoyos y sinergias la conselleria de Adomar Rosa Quintana y el delegado territorial de la Junta en Acoruña Gonzalo Trenor se reunieron hoy por videoconferencia con representantes de la Federación Provincial de Confradías de Pescadores de Acoruña para analizar las vías de apoyo y colaboración que la Administración gallega tiene con estas entidades de representación del sector marítimo pesquero con el objetivo de sacar el máximo rendimiento de ellas esta reunión se marca en el seguimiento que realiza el Ejecutivo gallego con el sector para analizar sus necesidades resolver dudas relacionadas con la actividad y sumar sinergias con el fin de defender los intereses y la realidad del mar en Galicia ante las distintas instituciones españolas y europeas y en el actual contexto marcado por la crisis del COVID-19 Un ejemplo de vía de apoyo de la Junta con las cuatro federaciones de confradías de pescadores de Galicia entre ellas la de Acoruña que agrupa 35 confradías de la provincia son los convenios para hacer frente a gastos derivados de su actividad y a la implantación de mejoras para optimizar su labor también la colaboración para el desarrollo de acciones que mejoren la competitividad de la actividad marítimo-pesquera por ejemplo de mejora de la tecnología y la administración electrónica a esto se suman las distintas convocatorias de ayudas enmarcadas en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca La Junta pide agilizar la mejora del saneamiento en Ponte de Hume la Junta ha solicitado la colaboración al delegado del Gobierno en Galicia Javier Losada para agilizar la tramitación de proyectos autonómicos para la mejora del saneamiento y depuración en varios concelos gallegos entre ellos Ponte de Hume la directora de Aguas de Galicia Teresa Gutiérrez acaba de remitir una carta al delegado del Gobierno en Galicia para informarlo sobre las demoras en los trámites de la Dirección General de la Costa y el Mar que están retrasando el impulso de actuaciones estratégicas de la Junta recordó que el saneamiento y la depuración son competencias municipales pero aún así la Junta colabora con los ayuntamientos para ayudarlos a prestar estos servicios de modo eficiente informó de que el inicio de las actuaciones de mejora en el saneamiento de cabanas y Ponte de Hume están pendientes de la finalización de los trámites asociados a la concesión para la ocupación de terrenos de dominio público y Ponte Conexs y Ponte Conexs Gracias por ver el video.